¿Cómo fue que te llega la... no la noticia que te dijeron, como la posibilidad de saber, ok, che, están pensando en vos o tenés chances de ser vos de interpretar a Maradona? Porque interpretás al Maradona que debuta. Exacto. Esto fue en 2017, dos años atrás, exactamente en estas fechas más o menos, que tengo el primer acercamiento. Yo en ese momento estaba muy mal de laburo. O sea, ese año no había habido mucho laburo, para mí por lo menos. En general estaba bastante así. Y entonces apareció el casting como entre otras cosas que podían suceder. O sea, que era una posibilidad. A mí en ese momento como que me interesaba más que salga un laburo que, ¿entendés? Como no podía ver la magnitud, sino que necesitaba laburar. Se torró por completo. Y entonces fue en noviembre que me llamé y me dice, mirá, está esta situación, te quieren ver. ¿Tu representante te llama? Sí. ¿Cómo te llama? ¿Te suena el teléfono, lo atendés? Sí, yo estaba como, no, viste, como había varias cosas, unas dos series que estaba, que también, o fui a hacer casting, o estaba haciendo casting, cosas así. Y me dice, bueno, también está esto. Yo le digo, bueno, va, como, bueno, estaría bueno, tío. O sea, sería como un cambio. Sí, bueno, ojalá, vamos bien, viste, como, todo con bastante mesura, como que yo también tiendo a pensar así, en general, tiendo a pensar como, bueno, vamos viendo. Como soy más de pensar eso que de seguir ilusionarme porque me fui haciendo así con las experiencias. Claro. Entonces, tuvimos ese primer acercamiento que era hacer una escena. El casting era hacer una escena. Claro. Te mandaron la escena, la preparabas. Te mandaron la escena, tenía que hacerlo a él. Ok. Y ahí fue como, yo dije, bueno, no me enloquecí, viste, dije, voy a hacer la escena, como, tampoco me voy a poner a investigar como loco, viste, como, si no sé si estoy. Claro. ¿Qué pero qué hiciste? ¿Viste videos de él de joven? ¿Empezaste a estudiarlo un poco? Uno en particular, que me sirvió mucho porque yo no lo había visto nunca. Y también la parte que quería que interpreten en el casting tenía que ver con un Diego que no conocemos mucho. O sea, por lo menos nuestra generación tenés más info del Diego de los 90 o fines de los 80, pero ya... Y entonces hay una entrevista que él tiene, que tiene 16 años, que tiene una chombita amarilla, que él habla siempre con los ojos para abajo, casi nunca mira al entrevistador, lo mira un poquitito, pero como es otro tipo, viste, un pibe, un pibito. Y usé eso como base. Usé esos tonos, esos tiempos, esos modos. Ahí ya sentí que había algo, viste, como que dije... ¿Cuando lo estabas haciendo o después? Sí, ahí en el... No, en el haciendo no... Podés ir teniendo un registro, pero... No sé, capaz es un poco cuando tanteás después qué tal. También en ese momento me dijeron como, sí, a ver, bueno, probemos tal otra cosa, tal otra, no sé qué, como que... Había varias situaciones. Y... Entonces me fui como diciendo, bueno, esto puede ser, pero también esto. Me decían como, bueno, nada, queremos que sepa que este va a ser un proyecto así, 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 así. O sea, yo sé, 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 ahí está, dale. Ajá, sí. Como... Dámelo después, vemos. Claro. Y... Lo que sí, por ejemplo, yo ahí tuve que firmar un contrato ya de... Que no iba a decir nada. No podías hablar absolutamente nada. No podía hablar nada. Ni que existía ese proyecto, nada. Yo me lo tomé a pecho... O sea, que no lo hablé con nadie, no con nadie relacionado al laburo, con nadie, nadie. Claro. Y ponele... Esto era un noviembre. Yo diciembre me iba a Córdoba con unos amigos. No, me quería... O sea, me mordía la lengua para decir, boludo, escúchame, es muy probable que... ¿Entendés? Pero no podía porque ya me ha pasado. No sé si te tienes que contar y que después no sé, viste. Y bueno, pasó todo el verano, así. Yo, tipo... Ahí no supiste más nada de ellos. No supe más nada, tipo... ¿El casting fue acá? ¿Fue con... Bueno, gente, me imagino... Sí, sí, fue acá. ¿De la productora que vino acá o...? Sí, tienen sede acá la... La... Después de que hiciste ese casting, no supiste más nada por un tiempo. Supé más nada. ¿Y vos le preguntás a tu representante cada tanto...? No. No. No, estaban... Había otras dos situaciones de otras series que ya se hicieron, todo, y que yo estaba ahí como... Como te digo, el postal lo que quería era laburar, o sea, necesitaba eso. Entonces, llego de vacaciones, poné que era enero, febrero, por ahí, o sea, enero. Y me llaman mi representante un día... Che, Nico... No. Tal proyecto. Ok. Me quedan dos. Ok. Tiene un día, bebé... Tren, tren. Porque siempre lo que te pasa... Por lo menos, no sé si te pasa algo, pero como actor. Si te llevo un número desconocido, laburo. Sí. Porque no sabés quién es, por ahí puede ser alguien en... Y ahora, bueno, me pasa con mi representante. Claro. Y... Nico? ¿Y? No. Dijeron que no, por tal cosa. No, en mi caso, si me llaman un número desconocido, es Lamens. Todo este último tiempo era Lamens. Lamens. Ponéle. Hola, soy Lamens. Ah, bien. Es el re desarmado. ¿Y hablaba él o era como...? Él hablaba. Como que no... Claro, no me escuchaba mucho. Claro. Pero él me quería contar cosas y me contaba. Y dije, bueno, me quedé ese. Esperábamos, esperábamos, esperábamos. Y llaman. Bueno, como queremos ver una vez, te quieren ver una vez más. Esta vez te quieren ver más allá. Ahí la segunda vez ya fue más como caracterizado y como buscándolo más a nivel imagen. Y bueno, ahí fue muy zarpado, ¿viste? Como que pasó algo, o sea, pasó algo muy loco porque yo ese día estoy ahí, bueno, me llevan, no sé qué, me ponen vestuario y todo. Y me empiezan a preparar todo y un momento hacen esto que me tapan el lunar. Y yo ahí, boludo, dije, no lo puedo creer. Quería empezar a reírme mucho, medio entre reír y llorar o una cosa así. Y por dentro estaba tipo como... Y por fuera estaba como... Estaba como tratando de... Keeping it cool. Pero... Estaba como loco, no lo podía... Tipo antes de ir a hacer casting y yo, ¿puedo ir al baño? No sé qué. Y me miraba en el espejo, ¿entendés? Como sentía que estaba como... No me reconocía. Claro. Que... O sea, es difícil lograrlo eso acá, ¿viste? Como que tenés que hacer una transformación zarpada o algo así como para no verte. No me veía, boludo. Eso sirvió mucho. Yo después siempre lo cuento. Me fui a ese casting diciendo como, la rompí. Y tiempo después, poné unos... Tiempo después, vi el casting. Dije, ah, era un desastre. Un desastre, pero un desastre, ¿entendés? Como todo tenso. Claro. Exagerando, ¿entendés? Como no sé qué vieron ahí. Y bien. Porque tenía una emoción tremenda para mí de haber sido eso, no sé. Claro. Pero bueno... Te digo eso de las nociones, ¿viste? Como de que... Sí, 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 sí. Y, o sea, ese fue el segundo casting que hiciste. Después, cuando saliste de ese casting, vos sentiste que... Me fui de ese casting y sentí que sí. ¿Viste? Como que dije, sí, 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 sí. Bien. Sí. Sí.